Armados y vestidos con mamelucos y mascarillas, ingresaron a una farmacia y se llevaron más de 2.000 soles, así como medicinas. Ocurrió en la avenida Los Incas del distrito de Comas. Las cámaras de videovigilancia del negocio registraron el actuar de los zampones. En las imágenes se observa como uno de ellos se lanza hacia la ventanilla de atención, sorprendiendo a la trabajadora y logrando ingresar. Luego abre la puerta para que sus cómplices ingresen. Y se llevan el dinero y varios productos medicinales. Posteriormente salen lo más rápido del local. Abordan un vehículo y parten con rumbo desconocido. Las grabaciones ya están en manos de la policía, que trabaja para la pronta ubicación y captura de los tres delincuentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.